Tres razones para sumarse a la U Porque la U ha respaldado el programa del presidente Uribe Porque en la U hemos trabajado por el bienestar de las familias costeñas Porque la U es un partido abierto, plural y con futuro ¡Súmate a la U! Partido de la U, unidos como debe ser